¿Qué es el sistema de liquidación de sueldos del gobierno de corrientes? ¿Qué es el sistema de liquidación de sueldos del gobierno de corrientes? Que estaba en el medio entre ser una charla y un taller esto Porque quería comentarle un poco Cómo surgió esta idea de SQL embebido Y por qué me resultó útil Y a su vez mostrar un poco lo sencillo que es Que cualquiera Dar los conceptos necesarios Como para que vean Se ven acá de desarrollo Para que vean lo sencillo que es Yo utilizo Linux Y justo acá el señor me estaba preguntando en Windows En Windows no debería haber ningún problema Si se bajan los instaladores necesarios Como Cepodres por supuesto Y C, un compilador de C Bueno ¿Qué es SQL embebido? Me hicieron como 4 o 5 preguntas sobre lo mismo Lo que dice ahí Es código C Escrito en C Con sentencias de SQL Que son metidas ahí Eso es nada más Lo que nos facilita Enormemente para los que son desarrolladores en C Porque A ver C se maneja Así parecido Si volvemos hacia atrás en los años Con archivos Secuenciales y demás Esto es Acercarnos Conectarnos directamente a la base Postgres Trae por defecto Este Este Es un precompilador Que se hace De C Se incluyen las sentencias de SQL En C Y se le pasa a un precompilador Para que el compilador de C Lo entienda ¿Si? ¿Qué ventajas tenemos de De utilizar esto? Con C de otras formas Sería muy difícil El paso de datos De una base de datos Al lenguaje anfitrión Que sería C ¿Si? Con SQL embebido Se hace mucho más sencillo Que ahora ya lo vamos a ver A través de este Pre-procesador Que se llama SPG Por eso se llama El título de la charla Taller PostgreSQL SPG SPG es el Pre-procesador Esto es lo que le decía SPG Menos L Se pasan Los include Menos O El archivo De salida Y archivo .c El archivo origen Configuración del entorno Era esto que yo le decía Que hoy por hoy Es mucho más sencillo O nos bajamos De los De Postgres Los El soft ¿Si? Y me pongo a compilar O Que es compilando Postgres Dice O puedo hacerlo por Ubuntu Con sudo apt-get Instal Libsp-get Si tengo previamente Postgres Postgres lo instalo Y después encima de Postgres Instalo el Libsp-get Eso es sudo apt-get Para distribuciones Tipo Debian Ubuntu Y Zoom Para los que conocen Red Hat O Cento O Fedora Es con Zoom ¿Si? Previamente tengo que tener Postgres instalado La estructura de un programa C Con SQL embebido ¿Si? Yo lo que le estaba mostrando Era la consola Con un editor básico Que es B Pero Acá en la En el slide Podemos ver Básicamente ¿Si? El concepto Lo que es Eso igual funciona Si lo trasladan A un programa No funciona Ahora vamos a ver La declaración De las variables Esto era Lo que yo le hablaba De las ventajas Yo de esta forma Puedo decirle Al Postgres Que esas variables Yo las voy a utilizar Con las sentencias De SQL ¿Si? Asistente Es decir Short Asistente ID Y char Asistente NIA ¿Si? Un entero Y un char De 250 ¿Si? Esas son variables Se las llama Variables compartidas ¿Si? Bueno Y tiene que estar Entre El Begin De clare Section Y el En De clare Section ¿Si? ¿Si? Ahí tengo definidas Mis variables Después me conecto A la base Connect to PGDI Arroba PGDI El nombre El nombre La base Arroba El 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 host La ip En este caso Local host El puerto Y hay algo que agregaron Hace poco Que fueron Eso le decía yo Que van mejorándolo Que es el As connection Que yo le puedo poner Un nombre a esa conexión ¿Qué significa eso? Que yo en un programa En C Me puedo conectar Como a N Base de datos Y tenerlas todas Conectadas Pero ya vamos a ver Que hago con eso O sea A ese Connect Le voy a llamar My connection O mi conexión X Y después Cuando quiero hacer Ejecutar sentencias Consultas sobre la base Operaciones sobre la base Lo que le voy a decir es Exec SQL Siempre se usa Obviamente Add connection ¿Si? O sea Le puedo decir Mi conexión X O mi conexión Y O mi conexión Z Y puedas Armar un despelote Increíble De conexiones ¿Si? ¿En los declarations Puedo usar tipos de datos ¿Ese es algo que viene después? Que viene al pelo Que preguntes No hay problema El lenguaje anfitrión El lenguaje anfitrión C Lo ideal es que utilices Variables que sean compartidas Entre el lenguaje anfitrión C Anfitrión lo llamo a C Y postgres ¿Si? Int y chart Son Son reconocidas por ambos Ahora si yo empiezo a utilizar ¿Qué se yo? Time stamp Por ejemplo Ya tengo que utilizar Conversiones Pero eso es automático ¿Si? O sea Variables que son en C Reconocidas en C También los reconocen En postgres Por eso que después Cuando hago el select 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 ID NIA ID Que es un campo NIA Que es un campo ID El número de identificación Y nombre y apellido Into Asistente ID Que lo definí arriba Asistente NIA Entonces ahí Hago el traspaso De Los datos De las variables Del SQL Del SQL Del postgres A las variables Compartidas Y esas variables Compartidas Las puedo utilizar Dentro del programa En C ¿Se entiende? Obviamente después El disconnect Es lo recomendable Si no queda ahí La conexión Siempre dando vuelta ¿No? También soporta Lo podés Lo definís Fijate vos Yo te voy a mostrar Un ejemplo Bueno ahí estaba La tablita De asistentes Que estábamos consultando Commit Y rollback Ya te muestro Para procesos Más grosos Que yo hice Esto es un programa Un poco más extenso Más Más elevado Fijate que El Declare section Comienza acá Y termina un poquito Más abajo Y lo que vos Preguntás Para un proceso Para un proceso Este proceso Maneja muchos millones De registros Tengo que utilizar Si o si transacciones Comienzo con el Bain work Y ante algún evento De error Algo que suele suceder Puedo cancelar La transacción Sin que Pasen a SQL Exec SQL Rollback Ahí Y Ahí ¿Va? Buenísimo Eso es Con eso convenció Un montón Cuando tenía que hacer esto Una migración Rompelo Rompelo Le decía No pasaba nada Está bueno Ahí está Bueno Hay manejos De errores Que ya están Predefinidos Mediante Callbacks Usando Weneber Que ahora lo vamos a ver O a su vez Utilizando SPG Se define una estructura Para el que conoce SEO Es una estructura En la cual Cuando yo hago Una conexión A la base Me la completa Y yo la puedo utilizar Con información detallada ¿Sí? La rellena solo Y yo después La empiezo a utilizar A su estructura ¿Sí? Por eso que Ustedes veron Por ahí Ah Es chk error A ver Llama a una función Que se llama chk En caso de error Fijate que dice En el connect Al arriba de todo ¿Sí? Después dice Si hay algún error Se va a esa función Que hay muchas por ahí Ahí está Y esa es la estructura SQL SQL Code En la cual Como todo En C O en Unix Distinto de cero Es algún error ¿Sí? Entonces yo tengo El error En Tipo de error Y el mensaje A través de esa estructura O Con whenever Yo le puedo decir Que en caso de error Me Me imprima el error ¿Está? ¿Cualquier duda? ¿Me preguntan? Por favor Ahí abajo hay un tip Que yo lo anoté Porque tuve muchos Dolores de cabezas Al hacer una migración Muy grande Que es lo que le comentaba Hoy a los que estaban Al comienzo Con datos nulos ¿Sí? El manejo de datos nulos Como en todo lenguaje Es un dolor de cabeza Los datos nulos Los manejan A través de indicadores Que son Una especie de variables Que se Adosan A las variables Compartidas Esas que definí Y que manejan El estado De esa variable Si en caso De que haya algún Null En esa variable Ese indicador Lo toma Y vos lo podés Eventualmente Tomar alguna decisión ¿Sí? Y que no te reviente El programa ¿Sí? A ver si hay un ejemplo Por acá Sobre todo Eso se da para Cuando manejo Fíjense que acá Acá manejo Un indicador Lo llamo NIA Int Lo manejo Como yo quiero ¿No? Lo defino Como yo quiero Digo el nombre Y después Fíjense que Se adosa Por así llamarlo A ver si lo podemos Subir un poco Al Al Int Donde hago El pasaje De variables De datos A las variables Del programa Fíjense que hoy Asistente ID No, en ese no Perdón Ahí está la coma Y acá viene El otro dato Asistente NIA Y NIA NIA Int Sería el indicador ¿Sí? Entonces yo Si es distinto De cero De nuevo De copio A esa variable Nulo Aviso Porque si no Me da un error ¿Se entiende? Eso me dio Un dolor de cabeza Pero Tuve Varias semanas Investigando A ver cómo se hacía Para reconocer Un nulo Bueno Las variables Compartidas Que ya las vimos Que era lo que Él preguntaba La forma De declaración De las variables Es la que requiere El lenguaje Es la que requiere El lenguaje Anfitrión Y conviene Declarar variables Que tengan Tipos que puedan Manejar Tanto el Postgres Como El C Las variables Que no se puedan Manejar ¿Sí? Como timestamp Por ejemplo Voy a tener que utilizar Irremediablemente Funciones ¿Sí? No me queda otra Ahí está un ejemplo Clarito de eso Donde Defino timestamp Y cuando hago Linto Tu S T S De la variable Compartida Para después Mostrarlo Tengo que hacer El TG Type Timestamp ¿Va? Bueno ¿Cómo compilo? Para compilar Precompilar Y compilar Utilizo el SPG Que es el comando De Postgres Que ya vimos Cómo bajarlo Con apt-get O zoom O lo Una vez que lo compilo El archivo de entrada Archivo de salida Me lo transforma En un lenguaje En un Fuente Reconocible Por C Y después Lo compilo Con GCC ¿Sí? Pasándole Obviamente Los include Y las librerías Necesarias Y eso me genera El binario Para que Ustedes Se den una idea Vamos a uno simple Que no sea Son simple igual Pero Este es mi Mi primer programa ¿Sí? Mi Yo lo escribo De esta manera Con exec Que se cuele Y demás Manejo Todo La estructura Que tengo De manejar Cuando le paso El SPG Ese ejemplo Que vimos ahí Se transforma En Yo le cambié El nombre Le puse Guión bajo P ¿Sí? Y se transforma En esto Para que El compilador C Pueda compilarlo Y transformármelo En un binario ¿Sí? Ya esto Está un poco más Elevado ¿Sí? Que es la opción Que tendrías En caso de que No quieras usar SPG Con SQL Embedido ¿Sí? Te queda utilizar Las librerías de podre A muy bajo nivel Y hacer eso Va a ser un poquito Más engorroso Sin embargo Fíjense que Esto es Para hacer C Es muy simple ¿Sí? Cualquiera Lo puede hacer A ver Que dice mi slide Bueno Lo que le comentaba Comienzo a los que estaban Era que mi Yo hice Mi tesis Con SQL Embebido Y Postgres En la versión 7.3 Este Este comando SPG Nunca dejó De No quedó De precate Por decirlo así De alguna manera Y siguió Evolucionando Yo Tuve una experiencia De En el gobierno De corrientes En el sistema De sueldos Tenían Un sistema Propietario Basado O hecho Con herramientas De una empresa De acá Que se llama Intersoft Con Idea Fix Por estas cosas De crisis Y demás Que hubo En el medio En 2001 Y todo lo demás No Era un desarrollo A medida Si Los tienen Todavía Pero si Era algo Parecido Si Era algo Parecido Entonces Entonces ¿Qué pasaba? Esto tenía Un licenciamiento Importante Y un esquema No parecido Al que Conocemos Que todos Por ahí Tratan de burlarlo Esto era Un Tenían Muy buen Esquema De seguridad En cuanto a licencia Se determinaba La licencia Y No andaba Nada ¿Tenía un motor De base de datos Idea Fix propio? Claro Tenía un motor De base de datos Idea Fix propio Idea Fix C Fix Motor relacional Era muy potente El lenguaje Era en C Y el motor Tenían En su momento Habían sacado Un motor De base de datos Pero tenía un motor Propio Del mismo C Fix ¿Sí? Entonces Esto caducaba Y obviamente Imagínense Para esa época No tener Decirle a la gente Que no tenemos Un sistema Para pagar Sueldo Es una locura Bueno Si no se fue La época Era una época Que era Todos somos Propietarios Exacto Y Era el esquema Comercial De ese momento Sí, sí, sí Totalmente Y es uno De los esquemas Que podés Elegir ¿No? O sea Sí, sí Pero lo más Pesado Era que Se vencía La licencia Y no podías Utilizar nada O sea No había terminal No había acceso A la base No había nada No podías compilar Nada Entonces Fruto de esto Y fruto de que No había Dinero En ese momento Yo le decía Estábamos en una reunión En donde todo se decidía Qué hacemos Qué hacemos Con esto Y levanté mi manito Atrás Y dije Che, si lo hacemos Con Pogre Pogre ¿Qué es Pogre? Estaba en la versión 7.3 Por salir la 8 Así que Bueno Ahí comenté yo Esto de Poder migrar Tenían Lo más Importante Era el algoritmo De cálculo De liquidación ¿Sí? Entonces Estaba todo Hecho en C Y yo Dije Bueno Migrémoslo Con SQL Embebido Con Pogre Utilicemos Todo ese algoritmo Y pasémoslo Todo a Pogre Y compilémoslo Y veamos Veamos qué pasa Obviamente hubo que Trabajar mucho Pero Pero Este pasaje Fue real ¿Sí? Como C Es un estándar Todas las funciones Más grandes Y de cálculo Y demás Se la pasaron De un lado a otro Se utilizó Se incrustó Estas sentencias De SQL Para traer los datos Y bueno Fíjense que Lo bueno que fue Que Tenían Procesos de liquidación De 24 36 horas Una cosa Increíble Para tener resultados Y pasamos A una hora Dos horas ¿Sí? En Zaguet Este Y todo Con Pogres ¿No? Y libre ¿Sí? Eso se hizo Eso no era solamente No se hizo todo el sistema Con SQL Embebido Porque una locura Para hacer un sistema Con SQL Embebido Pero esos procesos De cálculo Muy críticos Se lo hizo con C De esta forma Y Todo el sistema Se lo utilizó Se lo hizo Con Java ¿Sí? Con Java Y conectado a la base De datos Con Pobre Con un entorno De desarrollo web Entonces fue un cambio Abismal Fue Fue un aplauso Un día Después Bueno Nos vemos Re bien Gracias por salvarnos Todos los millones Gracias por tu tesis Actualmente ahí Están La filmina Antes de venir Me fijé Tiene 500 millones De registro En una tabla Que es la de Los detalles De liquidación De cada concepto 500 millones De registro La base Tiene alrededor De 300 gigas Restaurarla Demora Alrededor de 36 horas 24 horas Dependiendo En un buen equipo Eso es un dato A tenerlo en cuenta Porque la primera vez Que lo hicimos Dijimos Si tarda una hora La restauración También va a tardar No Restaurarlo Llevaba su tiempo Si Y va aumentando A medida que van aumentando La cantidad de datos Si O sea que Algo a tenerlo en cuenta Lo que si es La base es 300 gigas Y Como lo pasa todo Con el pgdump A un backup El postgres Lo comprime tanto Que tenemos 5 gigas De backup Y nada más Si ¿Es un paro De la versión 7 Con la que hiciste Ahora la versión Que tiene 1? El Restore No No hubo muchos avances En eso Yo no noté Que Hubieran muchos avances Si Obviamente Hay otras Hay otros proyectos Por ahí dando vuelta De esquemas De De backup Pero este es un backup Completo De cero Dropdb Y Crear de nuevo La base Y restaurar todo Si Es bien Al grosero Pero está bueno Además Porque sabemos Que Postgres Tiene también Este problema Yo creo que Lo van a ir solucionando Esto de que El espacio en disco Va creciendo Toma mucho espacio En disco Y El reindex Y todas las herramientas De limpieza Que No No llega A nada En un En un sistema Con tantos millones De registros No llega a limpiarlo Totalmente Si Si No perdés Tantos gigas Si bien Hoy el espacio No es un problema Pero bueno Es a tenerlo en cuenta Y bueno Nunca hubo problemas De corrupción De datos Lo que si había Con el anterior Entorno De IdeaFix Se corrompían Los datos A cada rato Había que hacer Esos recovery De datos Llevaban 24 horas 36 horas Con Postgres Jamás Lo tuve que hacer Así que ¿Un producto Quejísimo? Si 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 Pero muy bueno Como a mí Seguramente Se han tenido Durante mucho tiempo Acá En esta época Son las ciertas Tres Pobres Y Tal cual Pero igual El producto De Intersoft Era un producto Argentino Era para destacar Eso Un producto Argentino Con Una suite De desarrollo Totalmente En ese entonces Es muy gracioso ¿No? En ese entonces Lobe sourcing No contratábamos Nosotros Contrataban Me acuerdo Que era Salir en la revista Technology Y todo Que Contrataban Programadores Rusos Para hacer El desarrollo Nosotros Contratábamos A la gente Por el uno A uno ¿No es cierto? Entonces era como Tenían un laboratorio En Rusia Como hoy Es al revés No sé si tanto Pero se da Así que era Pero era Un producto Muy buen Intersoft Y hoy Lo siguen Manteniendo Con otros Productos Una empresa Argentina Que Si mal No recuerdo Todo La gente Desarrollo Fue a parar Lo que yo sabía Hace un tiempo A San Agarraban Absorbieron A todo Y no sé En qué quedó El proyecto Original Pero bueno Si 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 Así como viene Lo que tuve que optimizar Es para los procesos De liquidación Justamente Ahí si tuve que aumentar Los buffers Y demás Pero Así como viene Es más Muchos blogs Vos lees por ahí Que te dicen Intala pobre Y ponela a andar No No pasa nada En un esquema así Es bastante No es chiquito No es chiquito Es grande Algo estaba por decir Que no me acuerdo No sé ¿Alguna pregunta más? ¿Qué tienen que hacer? Ah Esperen No le mostré Los ejemplos Ese es un ejemplo Con Una declaración De variables La declaración Para el manejo De errores La conexión A la base El control Del error A través de la estructura El select Que trae los datos Y dna A las variables Compartidas Donde el asistente Id Por así decirlo Igual a dos Quiero traer un solo registro Y lo muestro ¿Está? Esto yo me hice un script Un script Que se llama Compilar Donde Borro lo anterior Uso el SPG Le paso el include Le digo Que el programa en C Que escribí Me lo transforme A uno Con Ion bajo C ¿Está? Después de eso Se compila Con GCC ¿Sí? Compilo El Ion bajo P Ese que generé Y Bueno Y genero mi binario Punto exe Vamos a compilar Ejemplo SPG Me da un warning Ejemplo SPG Punto exe Id del asistente A pedido de nombre Simonrix Nada más que eso Que yo por ahí Tengo una ventanita Con Un PSQL Conectado a la base En donde me conecto A Esa tabla Así Asistentes El ID2 Era el que quise traer Y es Simonrix ¿Está? Eso es Traigo un registro La cosa se complica Cuando Empiezo a trabajar Con Más datos ¿No es cierto? Otra vez lo mismo La declaración de variables Manejo de errores Acá utilizo Whenever Que es bastante Fíjense Se entiende Not found Do brick Si no hay ningún registro Acá ya tengo que manejar Un cursor Que lo declaro De esta manera Exec SQL Adelante Cursor Asistentes Donde el cursor es Select Asterisco From Asistentes ¿Está? Me guarda todo Ese set de datos En cursor Asistentes Y después Con Una iteración Hago el fetch De cursor Asistentes Y paso cada uno De los datos A las variables Compartidas Y muestro Lo compilo Porque lo tengo compilado Y el resultado es ¿Está? Ahí puse el valor Indicador A propósito Porque ¿Se acuerdan esto Del indicador De estado De una variable? Que hay un dato Nul El dato Cinco Es nulo ¿Sí? Entonces Yo el control Que hago acá Le definí Un indicador Y después A esa variable Que puede O no venir Nula La dos O ese indicador Y lo controlo Acá Donde el indicador Es distinto De cero Le pongo El nulo Si quieren Alguna demostración Acá Le pongo Acá Hay un nulo Para que se entienda Lo vuelvo A compilar Acá hay un nulo Lo que le decía Yo de las ventajas De De SPG Eran Por ahí Los errores Que podemos Cometer Al Escribir Una sentencia SQL Si yo acá En vez de From Le pongo FRM Y quiero Compilarlo No me avisa Debería avisarme Ah no Grabe Por tanto No me dejes mal Ahí está Syntax Error Fíjense que tiene un potente Analizador sintáctico También Debo Corregirlo Y volver a Y si yo acá No hago un control Del Del indicador Vamos a sacar Ese indicador Para que no Venga el nulo Voy a comentar Eso Y esto Y voy a volver A compilar Gracias Vuelvo a compilar Espero que no me de error No me da Me da warning No más Quiero ver Que es el nulo Realmente De error Ahí está SQL error Null value With no indicator Y así estuve Hasta que Investigué Que era Null Era nulo Obviamente Pero como lo manejaba Los nulenses Así que De esa forma Con un indicador Lo resolvieron A esto ¿Está más o menos Alguna pregunta más? Esto como les Le dije Es conceptos Y Una experiencia Que tuve Para que puedan Trasladarlo En otro Ámbito ¿No? Gracias 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 Aplausos 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 Gracias.